¡Hola y chavos! ¿Cómo están mis amigos? Yo soy Joshua y bienvenidos a un pequeño videojuego, así lo estuve recortando. Muy buena nota, como pueden ver, van a estar viendo de fondo, pero hay una partida de survival royale. Ya saben que no puedo jugar otros juegos, o puedo jugarlos, pero no puedo streamearlos, porque no tengo tarjeta de video, ni tengo el segundo monitor oficial que yo ocupo para hacer los streame. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con algunos streame solamente de Minecraft y algunos, uno que otro gameplay de vez en cuando. Ya sea otra de estos juegos que voy a ir instalando poco a poquito, porque pues no tengo la tarjeta de video y pues no puedo streamearlos y grabarlos. Tan seguido también es un poquito pesado, porque si te ocupa algo de computadora, y tengo que estar grabando, tengo que estar editando, renderizando, y bueno, es más laborioso eso. Y realmente, o sinceramente, casi nadie ve los gameplays, realmente está uno. En mi caso, ya que mi canal es de puro stream, entonces pues me enfoco más a los streame, ¿ok? Y aparte, me gusta más los streame porque convivo más con ustedes, platicamos, cotorremos y echamos un reajito, ¿ok? Bueno, este videodito, más que nada, es para darles ese pequeño aviso que pues si no estaban los streame, es por estas razones, estoy muy metido en mi trabajo, en mi negocio, es de materias primas, para quien no sepa que es materias primas, o no sepa de qué era mi negocio, Bueno, tengo un negocio en materias primas que básicamente lo que yo vendo es, digamos, productos básicos, lo que son para la cocina, ¿no? Ya sea lo que es, o para comer, lo mismo, lo que es el frijol, arroz, azúcar, huevo, y muchos de esos. Este, digamos, es lo que yo, digamos, es lo que es mi negocio, entonces, estos días pues sí he estado un poquito más atareado, porque tengo que meter más en mi negocio, porque si no, pues no, no sale, para estar pagando lo que son mis deudas, lo que sea el internet, lo que son a veces, pues, ¿cómo se llama? Algunas cosas para computadoras y cosas por el estilo. Lamentablemente, pues, tampoco ahorita, no me dio también el negocio, está muy, pero muy, este, muy tranquilo el negocio ahorita, creo que no soy el único, al menos aquí donde yo vivo, muchos quejan de lo mismo, de que las ventas, las ventas, perdón, las ventas están muy bajas, entonces, pues, no puedo darme el lujo de andar malgastando el dinero en cosas para la computadora, con otras cosas, siendo que tengo, pues, digamos, en el momento mis prioridades, ¿no? Que aparte de ser el internet, porque, o sea, no, pues, me da, me da el TNL que tengo internet, no manchen, es mi bicho, quedamos sin internet, eso no, primero me quedo sin comer, antes de sin internet, ¿ok? Y bueno, este, como yo estaba hablando, pues, queremos, quiero mejorar lo que es la computadora, por eso es que activé las donaciones en YouTube, y muchos, así que, gracias a muchos de ustedes, ahorita tenemos algo de dinero ahorrado, no es mucho, pero tampoco es poquito, pero, pues, sí, me falta bastante, obviamente, no voy a dejar que, pues, nada más me lo donen para poder comprar la computadora, yo, por mi parte, yo, por, eh, fuera de YouTube, obviamente, yo, presiono mi guardadito, para poder comprar lo que son las piezas para la computadora, para poder hacerle el upgrade, o mejorar la computadora, que es lo que ya nos hace falta, para poder traer juegos nuevos al canal, eh, se supone que tengo la conexión suficiente para hacer un stream a 720, ¿ok? Tengo alrededor de 3, eh, 3 megas de subida, que es, eh, lo que, lo que más o menos ocupa, para una calidad 720, un stream de 720, son, son 2,500 de bitrate, yo tengo 3,000, entonces, tengo perfectamente el bit, eh, el internet para, hasta, hacer un stream a 720, lo malo que no tengo es la computadora, entonces, esa es la razón por la cual, no tengo hecho tantos streams, porque me he estado metiendo en mi negocio, para, obviamente, juntar dinero, para poder, este, llevar a cabo el loot bay de la computadora, y poder mejorar, literalmente, juegos nuevos al canal, ese es, básicamente, lo que ahorita me está interesando, eh, también, por otro lado, eh, tengo que estar un poquito más en juntarlo, porque, como muchos saben, ahorita, en enero, voy a ir a, a ver acá a mi hija Cris, voy a ir a su casa, voy a, este, voy a verla, este, estar un rato con ella, por lo menos un día, estar con ella, y pues, obviamente, pues, hay que, no nada más, no nada más es ir a verla ya, o sea, pues, vamos a ir por allá, eh, vamos a ir a comer por ahí, a dar la vueltecita, no sé, al parque, a ver qué se nos ocurre en estos días, ya me pregunto a ella, qué, qué, qué planes tengo, pues, está bien, está bien, no, pues, obviamente, eh, seguir viendo, porque yo, pues, esa zona donde ella vive, o donde nos queramos de ver, no la conozco, no sé muy bien por allá cómo está la cosa, no sé muy bien, no cuento ni la zona, imagínense, entonces, eh, ahora sí que ahí va a ser mi guía, acá mi hija va a ser mi guía, ya vamos a ver qué hacemos, eh, ahora cuando vaya a verla, a lo mejor cuando vaya a verla, pues, sí, a lo mejor tomamos unas fotitos con ella, este, para que vean que se fue a verla, igual le recuerdo para ver a mi hija, ya, creo que ya es, pues, de casi año y medio, creo que ya es justo, no, creo que más de año y medio, creo que ya es justo que vaya a verla, ¿verdad? Bueno, en ese aspecto, digo, pues, también se ha vuelto el video, y también para avisarles que, bueno, probablemente estos días de 24 y 31, probablemente, no, no, bueno, no probablemente, sino que lo más seguro es que, pues, obviamente no haga stream, y creo que es por obvias razones, voy a, este, pues, es para estar con la familia, y en mi caso, pues, voy a estar con ellos allá, dando la, pues, que con mi familia comiendo un rato, el 24 también, este video, es probable que muchos de ustedes lo vean exactamente el 24, lo voy a poner, lo voy a programar para que sea el, a mañana 24 a mediodía, para que puedan verlo, y, pues, espero que me tengan paciencia en lo que consigo la computadora, en lo que consigo el segundo, en lo que consigo, por lo menos la tarjeta de video y el segundo monitor, para regresar a los stream, con juegos sencillos, sí, pero por lo menos regresar a los stream, como muchos los tengo acostumbrados, ¿no? Roblox, Micra, este, cosa más, este de Surva Royale, Creative Destruction, y, pues, otros juegos por ahí que tengo guardaditos, por ahí todavía. Entonces, tengo juegos de Steam también, que tiene bastante que no los juego, entonces, también ponemos ahí al tiro, de repente como que se acelera la imagen, no sé por qué, pero bueno. Y, bueno, tenemos, como digo, tenemos algo juntado ahí, yo había pensado juntarlo, o guardar ese dinero para una cámara web, pero creo que, pues, es mejor guardarlo, o seguir juntando, porque me falta mucho para hacer el hombre y la computadora. Necesito cambiar lo que es la placa madre, y también el procesador, para que pueda jugar juegos, pues, más galletones, juegos más nuevos, y, pues, que nos vayan mejores los stream, con mucha mejor calidad. Creo que esa es mi prioridad, ya no tanto la cámara, ni siquiera el mouse, ni el teclado. Creo que mi prioridad es ahorita la computadora, bueno, por mi parte, y, pues, ya después veremos lo de la... Bueno, lo principal que sería la tarjeta de video, y después de la tarjeta de video, sería la computadora, hacer la look break, para que, pues, esto nos funcione un poquito mejor. Eso es lo que yo pienso. Y luego también, ahorita, como digo, mañana es 24, espero yo que ustedes se la pasen bastante, bastante bien, chicos. Y con su familia, aprovechenlos, pasen ahí con el papá, la mamá, el hermano, los primos, los sobrinos, igual los nietos, porque algunos de acá del canal, pues, ya no estamos tan niños, y lo incluyo, porque ya estamos viejos, ya no estamos viejos. Igual, chicas, espero que sigas y que se diviertan, que se pasen bastante bien este día. Y si están lejos de la familia, o en algunos casos, algunos amigos, por ejemplo, José Dupes, que está en Estados Unidos, y desde Costa Rica, pues, no es tan fácil vivir a las familias. Carnal, neta, que espero que te la pases muy bien. Sé que por ahí tuviste un problemita, lamentablemente, pues, yo no pude estar, ya no he estado activo en ninguna red social, si te has dado cuenta, entonces, por hecho, le ganas, carnal, este ánimo, y perdóname otra clase, que no me he comunicado contigo, andado como loco aquí en mi casa, hice un relajo aquí en mi casa también estos días, entonces, ya te imaginarás. Espero que te la pases bien, aunque sea con tus amigos, carnal, y, pues, igual el 31, te la pases muy bien, carnal, y, echa le ganas, en sí, José, de esta carnal, que es igual, si te aprecia un chingo, carnal, la neta, porque me ha echado bastante la mano, igual se le aprecia el condenador. Igual, un solo poder dar para Bacteria también, que me está echando la mano ahí, aunque no lo quieran, me estaba echando la mano también, a veces, chavos que están en su canal de él, a veces me los mando para acá, yo los, igual a su canal de él, igual, lo mismo hace José Dupes, cuando está él en stream, me manda gente para acá, yo, para el de José, nos estamos echando la mano, aunque José, José Dupes, y este Bacteria no se conocen, pues yo le echo la mano, pues cuando puedo, cualquiera de los dos, y, pues, creo que esa es la idea, ¿no?, de este, aquí está aquí en YouTube, aparte de conocer gente, pues, se puede hacer entre uno y otro, para ir, pues, ir creciendo, tanto como persona, en serio, como aquí en el canal, y creciendo un poquito a poquito tu canal. Y, bueno, también quiero mandarle un saludito, antes de que se me olvide, a Cris, mija, te quiero mucho, mija, un besito corazón, no se me ponga celosa, y también a mi hermanita, de Nali, un besito hermanita también, claro, también me saca de mis casillas, mi hermanita, porque, sí, tiene sus revetas, su forma de ser, pero aún así la quiero un chingo, igual, a Nati, a su prima, esta Janet, a, a ver, a quién más, a esta, a Laurita, a esta, ay, son muchas chicas, que no me acuerdo de todo, es así ahorita, a esta, a, pam, 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 a ver, es a Laurita, a Denali, a esta, ahí también a Giovannita, a este, a Marce, a este Arad, a FM, a este, que me falta Gran Sallamán, son, por parte de hombres, eh, también me falta, me falta, para Lapismay, para Nikito Sant, a Minche Nikito, de andas por ahí, que me dejó un mensajito por ahí, en Facebook, que no, que nadie se acordaba de ella, y si me acuerdo de Timiche, entonces, no te me desaparezcas Nikito Sant, que no sé dónde andas, se me hace que andar con el novio, se me hace que andar con el novio, este, está Lapis, también está Meg, está, eh, está Vale, eh, qué más, qué más, qué más, qué me falta por ahí, Brittany, es que son, son muchas chicas, hasta que no me acuerdo, también se me desaparecen, bastantes, que a veces, se me duele la guión, y le digo, es que ya no te acuerdas de mí, no es que no me acuerdes, sino que de momento, se dejan de venir, y pues, se me dio a veces un poquito, uno de ustedes, pero no es que lo jadrede, también, sinceramente, hay que se me matan ahí, quién más, quién más, o sea, son muchas chicas también, por ahí, que me hacen falta, que he perdido mucho contacto con, con alguna de ellas, pero, pues, espero que estén bien, también por esa Max, también, también otra, Mondria, esta, nada, me agregó, me agregó a Facebook, nuevamente, y no me habla la condenada, pero aún así, igual a todos los chavos de Facebook, este, se la pasen muy bien, chicos, ahí este, también a este, apoyo, también, si hay un poquito, puede ir a andar condenado, espero que se la pasen muy bien, que se diviertan, eh, no tomen mucho, neta, coman, pues, tampoco coman mucho, nada más, nada más, que ir en serio, diviértanse, pasenla bien con la familia, yo creo que, esas fechas, es lo más importante, estar bien con la familia, divertirse, convivir con la familia, que, aunque no lo crean, yo a veces, no lo hago, no porque no quiera, no porque mi familia, a veces, eh, no me agrega de estar con ellas, sino simplemente a veces, no soy tan, tan de estar sin fiestas, al menos, ya no ahorita, ya no como antes, pero, pero, yo sí me gusta salir de vez en cuando, a ir a fiestas, lo demás, ya no tomo, eso sí es cierto, ya no como antes, que tomaba mucho, y tomaba de todo, cuando te ganó, entonces, nada más, diviértanse chicos, con la familia, disfrútenla, no tomen, si toman, no manejen, como dicen por ahí, y, pues, qué más les puedo decir chicos, cuídense mucho, las chicas que me faltaron, disculpenme, se me fue, chicas, cuídense mucho, disfruten la familia, y feliz 24, chavos, y chicas también, hasta la próxima, bye, bye, chau,